Estimado amigo, Andrés Alamán, muchas gracias por organizar esta reunión. Buenos días a todos, queridos cancilleres, amigos, colegas. En primer lugar, un saludo y agradecimiento al equipo de la presidencia pro-témpore de Chile con el canciller Alamán, que en un año tan difícil se han mostrado a la altura de los desafíos presentados a nuestra región. El pensador colombiano Nicolás Gómez Dávila, y Claudia me corregirá si estoy equivocado, pero tengo que decir que la prolijidad no es exceso de palabras, sino escasez de ideas. Y todos sabemos que en nuestros varios procesos de integración regional abundan los foros, los consejos y los grupos de trabajo sin ideas claras de qué hacer. Otras veces pensábamos que teníamos muchas ideas, pero estábamos perdidos en disputas vacías del momento sin conexión con las realidades y anhelos de los sudamericanos, especialmente en la UNASUR, la prolijidad era la regla y la efectividad la excepción, la excepción casi a cero, diría yo. Para Brasil, el ProSur es un intento de cambiar esa historia. Su creación responde directamente a dos ideas claves para el futuro de nuestra región. Primeramente, la idea de que el proceso de integración debe resguardar la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho en la región, sin complicidad con regímenes autoritarios o dictatoriales. La otra idea clave de la creación de ProSur es que el proceso de integración debe ser flexible y dinámico, con miras a atender los países y los anhelos de nuestros ciudadanos. Su propósito no debe ser simplemente el funcionamiento de su propio aparato burocrático, sino servir a los países en sus necesidades, respetando su soberanía y sus diferentes ritmos de implementación de políticas. En este primer año de ProSur fue posible, gracias al esfuerzo de todos los estados presentes y con gran destaque para la PPT chilena, lanzar pasos iniciales importantes hacia la realización de esas ideas. Respecto a la primera idea clave, el ProSur ha logrado desde su fundación una posición firme en defensa de la democracia, por ejemplo, en el proceso electoral en Guyana, y así como apoyó las libertades políticas, el orden constitucional, las instituciones democráticas, frente a hechos ocurridos en Chile y en Ecuador el año pasado. Firmamos el año pasado en Nueva York, como parte de los lineamientos para el funcionamiento del ProSur, una cláusula democrática que dispone de requisitos fuertes y claros, así como de un método eficiente de toma de decisiones. De ese modo, contamos con un mecanismo preparado para responder adecuadamente a las amenazas más modernas a la democracia. Y para Brasil es fundamental mantener esa herramienta. Los desafíos causados por la pandemia han sido una prueba de tensión para la calidad del ProSur en el segundo aspecto, su capacidad de respuesta. Está claro que el resultado es positivo. Los grupos de trabajo, en su mayoría, iniciaron sus actividades pese a las serias limitaciones del periodo. También fue posible lanzar las mesas de trabajo ad hoc sobre las formas de coordinar esfuerzos en el combate a la pandemia, estructuras más ágiles y livianas enfocadas en resultados que contribuyan con las medidas nacionales. Y aquí quiero reiterar la completa disposición de Brasil de cooperar en lo que va adelante, en lo que nos resta de la pandemia. Creíamos que ese punto ya lo habríamos superado, pero seguimos teniendo delante retos muy grandes. En el caso de las vacunas, por ejemplo, Brasil tiene una capacidad de producción que sobrepasa las necesidades nacionales, de manera que estaremos muy listos a cooperar con todos los países aquí reunidos cuando hayan las vacinas aprobadas debidamente por nuestras autoridades sanitarias. Estaremos listos a cooperar también para la inmunización y, por lo tanto, para ese paso decisivo en el combate a la pandemia en todos los países del ProSur, así como otros países, amigos. Estamos, como Brasil, satisfechos con los avances del ProSur hasta aquí, pero sabemos que aún hay mucho que hacer y estamos listos para esos desafíos. Es necesario consolidar nuestro foro y seguir buscando la adhesión al ProSur de los demás estados suramericanos que cumplan los requisitos para acompañarnos, sobre todo el requisito democrático. Más allá de la coordinación en el combate a las consecuencias de la pandemia y al quehacer de los diversos grupos y mesas de trabajo, tenemos que estar atentos a los desafíos graves que enfrentamos como países y como región. Para Brasil, el desafío central que hará necesario cada vez más coordinación y acciones conjuntas es el crecimiento de las actividades ilícitas del crimen organizado, como el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de armas, la corrupción y las conexiones políticas de todos esos esquemas del crimen. Esos grupos no respetan fronteras, como sabemos, y aprovechan nuestras fragilidades. Como todos sabemos, han encontrado, por ejemplo, refugio y ambiente ideal para prosperar en Venezuela. Pero no se limita el tema a Venezuela. La defensa de la democracia y la búsqueda de la prosperidad están íntimamente atadas a la seguridad y hoy más que nunca dependen del combate al crimen organizado. No podemos elegir nuestros problemas y volver la espalda a los problemas reales, a la realidad. Es el crimen organizado el que amenaza a nuestro futuro, más que otros problemas. Al penetrar las instituciones, manipular la información, destruir las oportunidades económicas. Es incluso el crimen organizado que está por detrás de quizás la gran parte de los problemas medioambientales, otro tema que nos ocupa hoy tanto, y la agenda mundial. El crimen ambiental es quizás el más serio desafío en la cuestión del medioambiente. Como sabemos, hay organizaciones continentales del crimen con lazos transcontinentales que son hoy, en muchos casos, más sofisticadas que nosotros y más eficientes, desgraciadamente, que nosotros. Y que quieren lo contrario de lo que queremos. Que planean no solamente confrontar el Estado, pero conquistar el Estado y hacer del Estado su instrumento. El ejemplo clarísimo es Venezuela, pero no se restringe a Venezuela. Repito una vez más. Venezuela es una plataforma del crimen hoy día. Pero esos grupos, esos intereses, quieren que cada uno de nuestros países se vuelva también en una plataforma similar. Amigos, defender la seguridad y la democracia no es una opción ideológica. Y quiero hablar muy francamente sobre eso. Si las ideologías de izquierda se asocian al crimen para lograr sus objetivos, y si al revés, el crimen penetra a las ideologías de izquierda, de modo a crearse un aparato político, creando una verdadera simbiosis, un complejo criminal político, eso no hace del combate al crimen una cuestión ideológica. El hecho de que el crimen sea apoyado o tolerado por corrientes de izquierda, no debería brindarle al crimen organizado una especie de salvoconducto. Hay que intensificar con determinación los esfuerzos del ProSur en esa área de seguridad, dándole refuerzo y centralidad al grupo de trabajo de seguridad y combate al crimen organizado, y coordinándose con otras instancias, sobre todo con la OEA, así como con las instancias de cooperación bilateral. Sabemos cómo es más fácil entrar en una dictadura que salir, y Venezuela una vez más lo comprueba. Tenemos que crear organizaciones e instrumentos, y ProSur es uno de ellos, para cambiar esa lógica, para que sea más fácil entrar en la democracia y cada vez más difícil salir. Para la democracia no bastan elecciones, es necesaria la cultura democrática, es necesario también elevar al máximo los costos a los totalitarios, e igualmente potenciar al máximo las ventajas para los demócratas. Si a los dictadores se les trata igual que a los regímenes democráticos, sea en nombre de lo que fuere, ¿qué incentivo tendrán para democratizar? El ProSur necesita ser uno de esos instrumentos para elevar los costos a los totalitarios y las ventajas a los democráticos. Estimados colegas, para nosotros el ProSur es motivo de gran optimismo en nuestra región. Dejo aquí, desde ahora, el compromiso de Brasil con la Presidencia ProTemporal de Colombia para continuar construyendo nuestro proyecto común. Muchas gracias.